Hoy en Draw My Life, el episodio perdido de The Loud House. Seguro que has escuchado hablar sobre la serie The Loud House o Una casa de locos. En ella tenemos a Lincoln Loud, que es un niño de 11 años, bueno, ahora ya 12, que trata de sobrevivir en su casa entre sus 10 hermanas, 5 mayores, Lori, Lenny, Luna, Luan, Lynn y 5 menores, Lucy, Lana y Lola, Lisa y Lily, y sus padres, Lynn Loud Senior y Rita Loud. Lincoln es el único chico de la familia y para muchos esto es lo más creepy de la serie. Si no te importa eso de que te destruyamos la infancia, suscríbete y activa la campanita. ¿Ya conoces a la familia Loud? Ahora hablemos del peor episodio de la serie según sus seguidores. Este se titula No Such Luck. En él, Lincoln es rechazado por su familia ya que creen que ha provocado que el equipo de Lynn pierda el partido y se le ve como un imán de la mala suerte. En un primer momento, Lincoln se siente aliviado porque no tiene que asistir a los eventos de sus hermanas. Sin embargo, llega un punto en el que le mandan comer separado del resto, no le dejan ir al cine con su familia, le hacen dormir fuera… Da igual lo que diga o haga Lincoln que no logra convencer a sus padres. Finalmente, en el siguiente partido de Lynn, Lincoln se disfraza de la mascota del equipo y acude a ver a su hermana. El equipo gana y Lincoln se descubre ante su familia. En ese momento, todos asumen su error y Lynn se disculpa con su hermano. Tras este episodio, las críticas no se hicieron esperar. A los espectadores les pareció que Lincoln había recibido un trato súper abusivo e injusto por un asunto tan absurdo como el de la mala suerte. De hecho, se inició una recogida de firmas para que se eliminara el episodio, ya que decían que era un mal ejemplo para los niños. A todo esto, el creador de la serie, Chris Sabino, respondió que Lincoln recibió su merecido. En fin, volvamos a No Such Luck. A raíz de este terrible episodio han surgido muchísimos fanfics y relatos creepypasta. Nosotros te vamos a contar una de las más aterradoras, la que habla de la continuación de No Such Luck. Algunos lo llaman Lynn's Layment, otros Lincoln's Dead. Sea como sea, el episodio perdido comienza así. En algunos casos la intro es la misma y en otros es diferente. Se dice que la música es distinta y también hay quien cuenta que aparece el título de este episodio. Al acabar los créditos iniciales, vemos la casa loud y escuchamos a Lynn padre llamando a Lincoln a desayunar. Después, en el interior de la casa vemos a Lincoln bajar con el disfraz de ardilla puesto. Su padre le mira sonriente y le anuncia que por fin se puede quitar ese disfraz, ya que ya se han convencido de que la superstición no tenía sentido. Todas sus hermanas le miran sonrientes, todas menos Lynn. Lincoln se puso muy contento y fue a quitárselo corriendo. Lynn se fijó en la reacción de Lynn y le preguntó, ¿Qué pasa Lynn? ¿No te alegres por Lincoln? A lo que Lynn contestó, todavía no confío en este niño con mala suerte. Luna le tranquilizó, vamos, el otro día Lynn combinó mi concierto y al salir del baño se le olvidó ponerse el traje y aún así el concierto fue increíble. Así todas intentaban convencer a Lynn hasta que esta dijo, está bien, le daré una oportunidad. Al día siguiente, mientras las hermanas Loud comían juntas, Lynn golpeó la mesa paralizando todas las conversaciones. ¡Callaos! Tengo una cosa importante que decir. Mi gran partido final es en una semana y necesito que alguien me ayude a entrenar. Todos insistieron que Lincoln era la persona ideal. Lincoln accedió, pero a Lynn no le parecía tan buena idea, aunque no le quedó otra que aceptar. Después vemos a los dos hermanos entrenando. Lo más extraño de esta parte era que a ambos se les veían unas magulladuras muy realistas. Pasaron los días y el día antes del partido final de Lynn, después de un duro entrenamiento, ésta se quitó las zapatillas y se pusieron a descansar. Lynn, habiendo visto que su hermano no le había dado mala suerte, se disculpó con él por su comportamiento. Lincoln le respondió con una sonrisa. A continuación, Lynn se levantó para ir a comer algo y se despidió de su hermano. Mientras se alejaba, Lincoln se dio cuenta de que Lynn se había dejado sus zapatillas. Las agarró y fue a llevárselos a su hermana. Sin embargo, en el camino pisó sin querer la cola de Cliff. Este se enfadó tanto que comenzó a arañar a Lincoln y las zapatillas de Lynn. Estaba tan rabioso que dejó las zapatillas completamente destruidas. Los rasguños que se le quedaron a Lincoln eran extremadamente realistas. Se notaba cómo se le derramaba la sangre. Al escuchar los alaridos de su hermano, Lynn fue a auxiliarlo. Pero cuando vio las zapatillas destrozadas, su rostro tomó una expresión de furia terrible y comenzó a gritar a Lincoln. ¡Mira lo que has hecho! ¡Sigues dando mala suerte! El joven se intentó defender sin éxito. A continuación, Lynn comenzó a pegarle tan fuerte que los gritos de dolor alertaron a Luna. Esta intentó separarlos, pero no fue fácil. Minutos más tarde nos encontramos en la habitación de Lynn, a quien Rita y Lynn Senior regañaban. Intentaban que la joven entrara en razón, pero no había manera. Ella sentía en cada poro de su piel que su hermano se merecía la paliza. Sus padres estaban horrorizados ante su actitud. Finalmente llegó el día del partido de Lynn. Toda su familia estaba en las gradas animándola. Sin embargo, cuando Lynn vio a Lincoln, recortó el suceso del día anterior y se volvió a enfadar. Pero acto seguido se volvió a concentrar en el partido. En los primeros minutos de juego, la defensa del equipo contrario paralizó a Lynn clavándole los tacos de sus botas en la pierna. Las heridas nuevamente eran hiperrealistas. El árbitro pitó falta. Le preguntaron a Lynn si quería seguir jugando y ella, decidida, dijo que sí. Sin embargo, a partir de ese momento, cada vez que ella tocaba el balón, erraba en el tiro o se lo quitaban con facilidad. Finalmente, y tras mucho sufrimiento, Lynn marcó el punto decisivo del partido. En propia puerta, haciendo perder a su equipo. Todos comenzaron a buchearla. Y cuando se marcharon, la familia Loud fue a consolar a Lynn. Pero cuando ésta vio a Lynn con su tristeza se esfumó y su expresión se volvió irascible. Una vez en casa, antes de irse a dormir, Lynn le dijo a Lynn con de hablar. En el patio, Lynn con intentó consolar de nuevo a su hermana. No te preocupes, Lynn. Habrá otras oportunidades para esforzarte. Esto hizo que la cara de Lynn enrojeciera aún más. Frunció el ceño y dijo, ¡Maldito! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú me diste mala suerte al romper mis zapatillas! ¿Pero qué dices, Lynn? Tu obsesión por las zapatillas te cegó y te hizo jugar mal. ¿Qué has dicho? En ese punto, Lynn enloqueció por completo. Se acercó a Lynn con lo agarró del cuello y lo levantó, impidiéndole respirar. Después lo dejó caer al suelo y comenzó a patalearlo fuertemente en todo el cuerpo, mientras decía, ¡Te lo mereces, basura! ¡La familia me lo agradecerá! Lynn continuó golpeándole más y más fuerte. Era tal el dolor que Lynn consentía que no podía ni gritar para pedir ayuda. Lloraba en silencio. Sus heridas se veían con un detallismo terrible. Y la cara de Lynn… su cara era la de una persona consumida por el odio. Después dejó de darle patadas y lentamente colocó un pie sobre su cabeza. Después hizo lo mismo con el otro pie, pero con mucha más fuerza. Y se dice que sus sesos se esparcieron por la imagen. Comenzó a sonar una canción triste y se escuchó la voz de Lynn padre llamando a sus dos hijos. De pronto apareció en el patio y al ver el terrible escenario quedó horrorizado y paralizado. Después se acercó a Lynn con y comenzó a llorar. Al escucharlo, el resto de la familia salió a ver qué sucedía. Cuando descubrieron semejante horror, todos comenzaron a llorar y a gritar. De repente, Luna descubrió a Lynn a un lado mirando impasible con las zapatillas llenas de sangre. Todos le miraron sin saber qué decir. Hasta que Lynn padre se recobró y zarandeó a su hija en busca de una respuesta. Pero la joven no estaba nada conmovida. El padre le dio una bofetada que le hizo repentinamente volver a la realidad. Lynn se miró los pies manchados de sangre y susurró. ¿Qué he hecho? A continuación comenzó a llorar desconsoladamente. Después la cámara sube y vemos desde arriba como toda la familia Loud llora alrededor del cuerpo de Lincoln. Después la pantalla se funde a negro. Tres meses después nos encontramos en un cementerio viendo la lápida de Lincoln Loud. Y frente a esta se encontraba Lynn con un aspecto muy descuidado y sucio, con un ramo de flores blancas. Se lamentaba por la muerte de su hermano y lloraba cada vez más fuerte. Finalmente la imagen comenzó a deformarse hasta que terminó abruptamente. Parecía que se había acabado, pero no. La imagen volvió tan solo para enfocar un árbol del patio de los Loud en el que se encontraba Lynn colgada. Seguidamente afirman que aparecen los créditos. Vaya historia, ¿no? ¿La conocías? ¿Te sabes otros episodios perdidos de esta serie? Cuéntanoslo. Y no hace falta que te diga que si te gustan los relatos de terror deberías suscribirte, ¿no? Pues eso, ¡hasta el próximo vídeo!